Bueno, buenas tardes, gente, queridos peripatéticos, esto lo digo a la gente de la comunidad, no os enfadéis. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, mientras vais entrando voy a dar un par de minutitos para explicar un poco de qué vamos a hablar. Voy a hablar, no va a ser muy largo, no quiero que dure más de media horita, pero bueno, los que vais entrando y saludando y diciendo desde dónde os conectáis. Hola Pili, muy buenas. Vamos a hablar un poco sobre la reactividad y sobre la agresividad, ¿vale? Saray, muy buenas. Bien, ¿por qué hago este vídeo? Porque puse una publicación en otro día, creo que fue ayer, que estoy un poco así con los días que no sé ni dónde vivo, que no se entendía bien ese tema de Cantabria, Saray, qué guay. Hola Guadalupe, ¿estáis la comunidad aquí? Esto me lo habéis oído hablar un montón de veces, lo que vamos a hablar hoy. Además, hay gente que está en la academia, con lo cual lo sabéis de memoria, o deberíais saberlo de memoria. Bueno, el tema está en que hay una confusión generalizada con respecto a la reactividad y la agresividad, a veces se confunde un perro reactivo con agresivo y no tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, ni siquiera tiene por qué estar relacionado. Vamos a diferenciar dos cosas. La primera es, vamos a definir qué es un perro reactivo, ¿vale? Un perro reactivo es ese individuo que no sabe gestionar bien una situación, ¿vale? No sabe gestionar bien de su entorno una situación y tiene comportamientos incontrolables, ¿vale? Frente a diferentes estímulos, bien puede ser frente a personas, frente a perros, frente a bici, frente a coches, lo que sea. O sea, una reacción, como digo, una reacción exagerada. Saray, empezando hoy el curso de reactividad, mira, pues aquí tienes la intro. Guadalupe, merci. ¿Vale? Entonces, esta reacción exagerada frente a un estímulo que tiene, normalmente, normalmente, suele ser cuando el perro está atado con la correa, ¿vale? Entonces, claro, la reacción del perro, daros todos por saludados, ¿vale? Porque si me entretengo con los comentarios, no avanzo y no quiero que dure más de media horita este directo. Entonces, muchas veces se confunde, la reacción esta exagerada del perro se confunde con agresividad, porque sí que es cierto que un perro reactivo tiene una reacción muy alocada, ¿no? Muy... ¿vale? A veces ladrando un montón, o gimiendo, poniéndose de pie, formando un poquito el circo. Y entonces, hay mucha confusión con este tema. Ahora bien, bueno, eso con respecto al perro reactivo. ¿Qué es la agresividad? Al final, la agresividad en el perro es una respuesta, es una respuesta frente a una amenaza, ¿vale? O un ataque a un estímulo. La amenaza puede ser real o imaginaria. Luego, el tema de la agresividad puede ser o bien una conducta normal. Cuando digo normal, es porque está derivada o viene motivada por un instinto. Los instintos son naturales en los perros. Entonces, hay diferentes tipos de agresividades, igual que hay diferentes factores que entran dentro de la reactividad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay conductas agresivas que son completamente normales, definiendo normal como derivada de un instinto, ¿vale? O también hay conductas agresivas que son patológicas o que son médicas o que son orgánicas, ¿vale? Por ejemplo, por dolor. Ahí vendría a ser un caso de agresividad o un caso de conducta agresiva que viene motivada por algo orgánico, por dolor o enfermedad. Es uno de los factores también de la reactividad, no nos tenemos que olvidar, ¿vale? Entonces, ambas respuestas, bueno, te podría decir que la... iba a decir que ambas respuestas son emocionales, pero no. La reactividad sí que tiende a ser, es una respuesta, podríamos decir que muy emocional, pero en la agresividad no. En la agresividad hay un componente emocional y hay un componente no emocional. El no emocional es cuando va sujeto, digamos, al instinto depredador, ¿vale? Cuando la agresividad viene motivada por un instinto depredador, ahí no hay emoción, ¿vale? Es una conducta innata del perro. Ahora bien, hay otras conductas agresivas en las que sí que está metido el factor emocional, que es en todos los... prácticamente en todos los demás... en todas las demás casos de agresividad. Dicho todo esto, no voy a profundizar ni en la reactividad ni en la agresividad, porque para eso tenéis un curso de agresividad entero en la academia y un curso de perros reactivos entero en la academia. Y si me pongo a hablar de esto ahora, nos tiramos 10 horas aquí hablando. Entonces, quien quiera saber más sobre el perro reactivo o sobre la agresividad canina, en la academia tenéis dos cursos muy, 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 muy completos. Dicho esto, vamos a... voy a profundizar en el tema de la duda que había ayer con respecto a que un perro reactivo puede derivar una conducta... puede derivar hacia una conducta agresiva, pero un perro con una conducta agresiva no tiene por qué ser reactivo. Esta era un poco la frase liante que sí que si la leía era un poco como un trabalenguas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El perro reactivo, como hemos dicho que es un perro, es un individuo que... me pica aquí algo, no sé por qué. Es ese perro que reacciona de forma exagerada frente a un estímulo, ¿vale? El estímulo puede ser cualquier cosa. Entonces, no quiere decir que esta reacción exagerada vaya acompañada de un componente de agresividad. ¿Por qué? Porque dentro de la reactividad del perro, dentro, vamos a decir, los factores... hay muchos factores que influyen en la reactividad. Puede ser falta o exceso de socialización, falta de habilidades sociales, puede ser por miedo o por inseguridad, puede ser por mal uso de la correa, puede ser por una mala educación con respecto a que hayamos aplicado una serie de técnicas o técnicas educativas, digamos, en el perro, que haya derivado hacia la frustración y esa frustración haya derivado en reactividad. También puede ser por estrés, por falta de control, falta de gestión emocional, por dolores también y enfermedad. O sea, hay muchos factores que influyen detrás y no tiene por qué derivar en la agresividad. Por eso digo que una cosa no está casada con la otra. Por el lado contrario, un perro que tiene una conducta agresiva... bueno, el tema del perro reactivo, perdona que me salte, también hemos comentado antes que lo frecuente, lo más frecuente, no tiene por qué ser el 100%, pero sí que el 95% de las veces, el perro reactivo, digamos, que nace con la correa puesta. De hecho, un perro no nace reactivo, ¿vale? Un cachorro no es reactivo. Sí que puede llegar a ser reactivo. O sea, podemos ver conductas que pueden derivar hacia la reactividad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la socialización y en cuanto a la falta de habilidades sociales, porque está aprendiendo y esa frustración le lleva a que al final... pero esto está un poco casado también con la gestión de la correa. Es que está muy... el tema de la reactividad, vosotros digo que os vayáis a ver el curso, que está mejor explicado que lo que yo puedo explicar ahora en media hora, porque hay cosas que están muy mezcladas, ¿no? Por ejemplo, un cachorro... Yo he visto cachorros de 4 o 5 meses en el que se ve que están haciendo una reactividad. ¿Por qué? Porque ese perro... por varios factores. Uno, por la gestión de la correa. Dos, por la falta de autocontrol. Evidentemente que tenemos que aprender a... o sea, tenemos que intentar que el perro, que el cachorro aprenda y gestione sus propios impulsos, ¿vale? Eso es un trabajo de autocontrol que es básico e imprescindible, que todo el mundo lo trabaje con su perro. Y entonces, ¿qué pasa? Imaginaos la escena, ¿eh? Un cachorro de 5 meses que... ¡ay! Va a tope contento a querer saludar a un perro, ¿vale? La persona no deja que se acerque al otro perro. Bien, porque tiene miedo y no quiere juntar al cachorro con otros perros. Bien, porque no sabe cómo hacerlo con el perro tan excitado, ¿vale? Un cachorro... ¡ay! ¡yupi! Happy flower. Eso no es ningún problema, es un problema de sobreexcitación que, si sabemos gestionarlo bien, no tiene por qué dar ningún problema. El problema viene cuando precisamente no sabemos gestionar esta sobreexcitación en el cachorro, una sobreexcitación que simplemente lo único que quiere es ir a saludar a otro perro, pero que como no lo dejamos y el cachorro está tirando de la correa, va, se gira, se frustra, muerde la correa, ta, 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 y al final ¿qué hace? Empieza a reaccionar a lo loco. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Vale? Con lo cual ya vemos que está ahí gestándose un perro reactivo, porque el perro reactivo no nace. Aquí sí que sería que un perro reactivo no nace, sino que se hace. Porque incluso aunque un perro nazca con miedo e inseguridad genética, no tiene por qué derivar en reactividad. La reactividad la provocamos, lo siento mucho, ¿vale? Pero la provocamos nosotros. Y aquí me sabe mal decirlo, ¿eh? Pero insisto, normalmente es por falta de conocimiento, todo lo que no sepamos no tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad pero no tenemos culpa, que nadie se eche la culpa y se mustigue, porque la culpa es algo judio-cristiana que deberíamos eliminarla del calendario, del vocabulario, ¿vale? Es cuestión de ser responsables. Y para ser responsables tenemos que tener conocimiento de las cosas. Y para tener conocimiento nos tenemos que formar y nos tenemos que informar. Hoy día, información y formación hay la que queráis y más. Hay gratuita y hay de pago. Y hay de muchos profesionales en los que podéis picotear conocimientos para ampliar vuestro espectro y crear vuestra propia manera de comunicaros con vuestro perro. Dicho esto, ¿qué quería decir con lo que decía en la frase? Un perro, no me gusta decir un perro agresivo, sí que se ha cortado la frase, para no decir un perro con conducta agresiva, pero realmente no existen los perros agresivos, sino que existen conductas agresivas. Perros con conductas agresivas en determinados momentos y situaciones. Entonces, un perro que tiene una tendencia a una conducta agresiva, por regla general, por regla general, y de aquí te podría decir que el 99% por no decirte el 100%, no hay reactividad detrás. Reactividad entendiéndose como el individuo que no sabe gestionar sus propios impulsos y sus propias emociones y reacciona de forma exagerada. Un perro con conducta agresiva no reacciona de forma exagerada normalmente, ¿vale? Pero, o sea, dentro de la agresividad, como decía antes, tendríamos que identificar qué tipo de agresividad tiene, qué instinto hay detrás de esa agresividad o qué problema de comportamiento, miedo, inseguridad hay detrás de ese problema de agresividad, pero no tiene por qué ser reactivo. Y un perro reactivo no tiene por qué ser agresivo. ¿Puede derivar en agresividad? Sí. ¿Por qué? Y aquí es donde quería entrar. Un perro reactivo puede llegar o tiende a llegar a frustrarse si no sabemos gestionar bien estas situaciones, ¿vale? Entonces, perro se frustra, se frustra, se frustra. ¿Qué palabra más incómoda de decir frustrar? El perro se frustra y puede probar en un momento dado una solución a esa frustración echando boca, ¿vale? Puede ser de forma accidental, simplemente llevado por la sobreexcitación y frustración, que normalmente suele ser así, igual que la agresividad redirigida, que no es una agresividad, digamos, consciente o con un motivo en concreto, sino que es derivada de un momento de sobreexcitación y tiene frustración. En el perro reactivo es exactamente igual. Un perro reactivo puede estar muy subido de vuelta con la reactividad, eso derivar en frustración, la frustración derivar en una agresión y tate aquí ya la hemos liado. Porque en el momento en que el perro soluciona un problema que tiene, que él cree que tiene, que lo soluciona sin querer con una agresión, pues ahí el perro ya ha aprendido que agrediendo se solucionan las cosas. Y la agresividad es muy delicada, porque la agresividad es autorreforzante, ¿vale? Se autorrefuerza. Un perro que aprende a gestionar sus cosas, sus miedos, sus inseguridades, su falta de control. La aprende a solucionar eso con no agresión, ya está. Aquí ya la hemos liado y aquí tenemos un problema serio, porque esa agresividad, uno, se puede generalizar, dos, se autorrefuerza. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Que no me quiero extender en explicar exactamente perro reactivo y perro agresivo, porque digo, porque no es el tema, el tema es la diferencia de los dos. Entonces, normalmente también, otra diferencia que suele haber muy llamativa es, el perro reactivo suele ser reactivo en su mayoría con correa, el perro con conducta agresiva va a ser con correa y sin correa, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que tenemos un perro o que vemos un perro que cuando vamos caminando con la correa se pone como loco cuando ve un estímulo X, y en cambio cuando lo soltamos, pues es un perro sociable con perros, en el caso de que sea reactivo con perros con correa, en el caso de que sea con coches o motos y tal, bueno, pues como que tampoco se inmuta mucho porque él mismo sabe regular las distancias y la historia. A veces no, ¿eh? A veces un perro reactivo es con correa y sin correa, sobre todo con... Bueno, aquí también nos liaremos, es que como todo está enlazado, porque ahora me está viniendo, por ejemplo, el típico caso del perro reactivo a coches, ¿vale? O a motos o a bicicletas y... pero habría que distinguir si realmente es reactividad o es instinto depredador, ¿vale? Por eso me gusta diferenciar bastante el tema de la reactividad con correa o sin correa. Que un perro persiga un coche, que un perro persiga a una bicicleta, que un perro persiga una moto, que persiga, ¿eh? No es un perro reactivo. Eso no es un perro reactivo. ¿Cuándo se podría calificar de reactivo? Cuando... o frente a la imposibilidad de llegar a ese estímulo, porque está atado con la correa, reacciona de forma exagerada y se sobreexcita, ¿vale? Entonces, ahí sí que podríamos decir que es... tiene una reacción reactiva, es un perro reactivo derivado de un instinto, ¿vale? O sea, lo que hay detrás es un instinto, que es un instinto depredador. ¿Es un problema? Es un problemón. Pero yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Al final, una cosa es el trabajo con instintos, que es muy delicado y que no sé... el instinto no se puede eliminar. Así de... ¡Uh! Toma, ya. Ni siquiera trabajando con ellos. O sea, los instintos se pueden eliminar o se pueden rebajar mediante la selección genética. Nosotros trabajando con el perro no se puede eliminar un instinto. Podemos ayudarlo a canalizarlo, a desviar ese instinto a otras cosas con ejercicios específicos o con juegos específicos, ¿vale? O con un trabajo específico. Pero no podemos anular un instinto. Entonces, tenemos que diferenciar estas pequeñas cosas que no nos damos cuenta y nos hacen creer que tenemos un perro de una manera y no es así. Yo me he encontrado con casos, y no uno ni dos, sino bastantes casos de visitas presenciales en los que se me ha llamado con respecto a que es un perro reactivo y luego cuando he visto el perro realmente no es un perro reactivo, ¿vale? Y luego también otra cosa muy importante. Un perro reactivo también lo dejamos ser reactivo muchas veces nosotros porque no sabemos anticiparnos a esa reactividad y provocar que el perro gestione. Que es una de las herramientas y una de las prácticas y una de las técnicas y una de las pautas que se da o que damos a la hora de trabajar con un perro reactivo, que es trabajar el autocontrol, trabajar la calma, trabajar la gestión emocional, trabajar la distancia, ¿vale? ¿Para qué? Para que el perro sea capaz de autogestionarse él mismo sin que explote, ¿vale? Su emoción. Entonces, ¿podemos tener un perro reactivo? Sí. Podemos dejar que sea un perro reactivo el minuto uno también, ¿vale? Sabiendo gestionar estas cosas que estoy diciendo. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Vale? O al revés. ¿Es fácil? Sí. ¿Es sencillo? No. ¿Por qué? Porque requiere de un trabajo. Un trabajo de observación del perro, del lenguaje del perro. Eso es importantísimo. Tanto en caso de agresividad como en caso de reactividad es importantísimo que sepamos leer el lenguaje del perro. Por cierto, hay un curso, parece que de esto, pero es que todo está, precisamente lo monté así en la academia porque todo está relacionado. Hay un curso muy completo de lenguaje canino en la academia porque el problema con el lenguaje canino no es no entender, no conocer las señales del lenguaje canino que están muy extendidas, ¿vale? Sobre todo las famosas señales de calma y todo lo que queráis. Pero las señales del perro, la comunicación del perro no es solo las señales de calma, ¿vale? Además, dentro de lo que se incluye a las señales de calma, hay una serie de lenguaje corporal del perro que en un contexto significa una cosa y en otro contexto significa otra. Entonces, lo más importante del lenguaje canino, además de saber qué pauta, o sea, qué señales son, es sobre todo saber interpretarlo en el contexto adecuado. Esto es vital, vital, porque las señales, el lenguaje del perro no es un abecedario, no es si el perro bosteza significa esto siempre, si el perro jadea significa esto siempre, si el perro se sacude significa esto siempre. No, significa esto en un contexto, pero significará otra cosa en otro contexto, ¿vale? De ahí la importancia de identificar e interpretar el contexto que es diferente, ¿vale? Mucha gente también, por ejemplo, confunde la reactividad del perro con agresividad cuando simplemente es sobre excitación porque quiere jugar, solo que lo manifiesta de una manera en que por no entender el lenguaje del perro lo estamos malinterpretando. Y ya no solamente, insisto, es conocer el lenguaje del perro, sino la interpretación del lenguaje en el contexto adecuado. Entonces, vigilar mucho esto porque a veces trabajamos o queremos trabajar como perro reactivo un perro cuando no lo es, o cuando prácticamente no lo es, ¿vale? Es que te digo, podía explicar muchos casos, pero recientemente, aparte dos de Madrid, los que así recuerdo más, los que me han venido ahora a la cabeza, dos casos que se suponían que eran reactividad y no era reactividad, ¿vale? Era simplemente falta habilidades sociales, pero que ni siquiera derivaba en reactividad. O sea, otra confusión también muy importante que viene a colofón de lo que estoy diciendo ahora es, porque un perro ladre, y esto, por favor, tenerlo metido en la cabeza, porque un perro ladre no significa que sea un perro reactivo, ¿vale? Porque esto es otra de las cosas que me llegan mucho. Tengo un perro reactivo y trae el cual, y cuando voy a ver, mira, ¿ves? Y el perro simplemente mejor da tres ladridos. Digo, pero es que esto no, esto no, o sea, tu perro no es reactivo. Tu perro tiene, o una de dos, o simplemente se está comunicando, o simplemente se está excitando un poco, pero que enseguida llega a la calma y ni siquiera tiene una reacción exagerada, ¿vale? Entonces, vigilar estas cosas, porque podemos trabajar de forma errónea con el perro calificándolo de una cosa cuando no lo es. Tanto si lo calificamos como perro reactivo y no lo es, como si lo calificamos, que es peor, si lo calificamos de perro agresivo y no lo es, ¿vale? Entonces, es importantísimo saber identificar el problema que tiene nuestro perro para poder aplicar bien las pautas y el trabajo. Importantísimo, ¿vale? Dicho esto, voy a mirar qué decís por aquí, a ver si me callo un poquito. Desde León, muchísimo frío, ¡buah! Y te hace un frío que te cagas. Sarai, yo creo que Coldo tiene esto en casa. ¿Esto en casa qué es, Sarai? Porque es un perro reactivo, o sea, un perro reactivo en casa, me chirría un poco, ¿vale? Habría que ver. Carmen, buenas. Ana SC, buenas. Melchora, saludos del Salvador, muy buenas. Ana, llegué. Aparte que tengo dos perrillas reactivas con perros y gatos. Vale, Coqui, Viany, hola, Begoña, Ana más. María, estoy de acuerdo. Jomás, saludos de Pachuca, Hidalgo, México, buenas. Monse, Andrea, María Teresa, somos nosotros por ignorancia. No quiero que se sacaya ninguna ofensa por este tema. Todos metemos la pata, todos, 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 yo la primera, en muchas cosas, simplemente, cuando hablo de ignorancia, simplemente es no conocer algo. Una cosa es ignorante y otra cosa es ignorancia. La ignorancia simplemente es no tener el conocimiento de ese algo, con lo cual ignoramos lo que tenemos que hacer o ignoramos lo que significa algo. Todos somos ignorantes en muchas cosas. En la gran mayoría de cosas tenemos una ignorancia suprema. Todos, insisto, yo la primera. Por eso es importante aprender a conocer al perro. Creo que es la base más importante. A mí me sobra la obediencia, me sobran los trucos, me sobra todo si no sabemos entender al perro, si no sabemos comunicarnos con el perro y si no trabajamos la gestión emocional y el autocontrol en el perro. La base es esta, para mí, esta. Luego viene todo lo demás. Luego, si quieres meterle obediencia, se la metes, si quieres meterle trucos, se lo metes, si quieres meterle lo que sea, lo que sea, me da igual. Pero primero, la base. La base es equilibrio emocional. Si un perro no está equilibrado emocionalmente, poca cosa vamos a poder enseñarle después. Antonio, buenas, Sebastián, Saray, me pasa, estoy en un curso y veo que necesito el otro. Es que mira, Saray, de los cursos de la academia, el de perros reactivos, en el caso de que tengas un perro reactivo, pero suponer que no tenéis ningún problema con el perro, simplemente queréis conocer más. Yo os diría, autocontrol y gestión emocional y lenguaje canino. Para mí, estos dos son dos cursos que se los tendría que hacer todo el mundo, pero todo el mundo, aunque no tenga ningún problema con el perro, porque es la base de la comunicación con el perro, es la base del equilibrio con el perro. A partir de ahí, tenemos un perro reactivo, no vamos al curso de perros reactivos, pero antes de llegar al curso de perros reactivos, vamos a hacer el de lenguaje canino y vamos a hacer el de gestión emocional, porque estas dos son la base para poder entender al perro reactivo, ¿sabéis? Luego está el de agresividad, luego está los de cachorros, los de olfato, los de tal, pero esos dos para mí son la base de todo, ¿vale? Hola, Ur, Coqui, a mí la mía me agota. Creo que también influye mucho, sí, el carácter influye. Yo estoy teniendo dos y educándolas igual, una es reactiva sobre todo con la correa, ladrido excesivo, insegura. Yo estoy tratando, ya estoy trabajando con un profesional y me dice que son falta de habilidades sociales y es insegura. Y no es nada fácil. No, no es nada fácil. Te digo, es sencillo, pero o es fácil, más bien diría que es fácil, pero no es sencillo, porque hay que estar por muchas cosas. Pero, Coqui, si tienes dos perras, no las trabajes por igual. Nunca se trabajan por igual a dos perros. Nunca. Cada perro tiene su temperamento, cada perro tiene su carácter, cada perro tiene su energía, ¿vale? Y cada perro tiene sus motivaciones y cada perro tiene su tolerancia, o sea, su tolerancia a la frustración más o menos. Entonces, parto de la base de que nunca, nunca, nunca dos perros son iguales, con lo cual nunca podemos trabajar exactamente igual con dos perros. ¿Podemos trabajar parecidos? Sí. ¿Igual? No. ¿Vale? Por lo que acabo de decir. Entonces, yo no voy a decir cómo tienes que trabajar porque estás trabajando con un profesional, con lo cual, perfecto, es en las manos a las que hay que ponerse cuando tenemos un perro reactivo y no sabemos gestionarlo, bien sea online o bien sea offline, pero lo más importante para mí es si no hay, o sea, si tenemos dos perros, trabajar por separado. Cada perro tiene sus puntos, ¿vale? Influye el carácter, influye el carácter, pero, pero influye el carácter en el sentido de que ese carácter, o más que el carácter, el temperamento del perro, va, por una cosa es temperamento y otra cosa es carácter, va a influir en la tolerancia a la frustración, va a influir en el nivel de energía que tenga, va a influir la sensibilidad que pueda tener frente a estímulos, entonces, eso va a influir, depende del carácter que tenga, evidentemente, eso va a hacer que gestione mejor unas situaciones o que gestione mejor otras, además, evidentemente, de lo que podamos aportarle frente a los estímulos que pueda tener el perro alrededor. Saray, Mónica, por mi distancia, ¿cómo podemos hablar para mandarte un vídeo de Coldo? y me des tu opinión, ¿y cómo es? Yo lo confundo con todo, reactivo, gestionar, estrés. Saray, mándamelo por email. Paulín, yo tengo un perro que solo ataca perros machos no castrados. A ver, esto es diferente, aquí está, evidentemente, esto no sería reactividad por ningún lado, aquí estaremos hablando de un perro macho entero que quizá por exceso de testosterona va hacia otros perros machos enteros, ¿vale? Esto es un tipo de agresividad muy hormonal, que es muy frecuente en machos sin castrar, pero tenemos que entender que es una agresividad derivada de la testosterona, ¿vale? María, acabo de unirme, ¿qué es un perro reactivo? Marisa, cuando termine el vídeo, porfa, míratelo entero porque aparte de eso he dado mucha información, entonces, si acabas de unirte ahora, hay mucha información que te conviene que te veas cuando, en el inicio del curso. Paulín, te acabo de responder, ¿vale? Ah, tu perro es castrado y solamente ataca a machos no castrados. Bueno, a ver, aunque esté castrado, pensar que las hormonas no están reguladas solamente por el aparato reproductor, ¿vale? El aparato sexual. Hay diferentes lugares en el cuerpo, ¿vale? Donde se segregan hormonas. Entonces, un perro, aunque esté castrado, aquí habría que ver si estas reacciones agresivas las tenía antes de estar castrado o después. Y habría que ver que, aunque esté castrado, ¿qué nivel de testosterona tiene? Porque esto puede ser una conducta aprendida o puede igualmente influir el factor hormonal, aunque esté castrado, pero que igualmente tenga un exceso de testosterona, porque, insisto, hay otros lugares del cuerpo donde se segregan hormonas. Me refiero a que no se hace trabajar, hay días buenos y días malos. Eso siempre, Coqui. Y aparte, mira, es importante que lo comentes porque hay días buenos y días malos, el aprendizaje nunca es lineal, nunca, nunca, nunca va a ser lineal, ¿vale? El aprendizaje tiene picos, tiene altos y bajos. Lo dije una vez en un vídeo consejo, no importa la velocidad de aprendizaje del perro, no importa, lo importante es que haya pequeños avances. Y si un día hay un retroceso, no importa, mañana será otro día. ¿Por qué? Porque en ese día, ese día que va mal, puede ser por muchas cosas. Puede ser porque nosotros tampoco estamos al 100%. Porque estamos cansados, estamos agobiados, hemos tenido un mal día de trabajo, hemos tenido un problema con la pareja, con la familia, con lo que sea, y nuestras propias emociones ya no están como deberían de estar, ¿vale? Puede ser también que el perro también tenga sus emociones también alteradas, el perro es un ser emocional y no todos los días va a estar igual. Luego, el contexto también cada día es diferente, eso es evidente. Nunca hay dos días iguales, nunca hay dos minutos iguales, nunca hay dos segundos iguales. Entonces, no pasa nada porque un día parece que vayamos para atrás o que no nos salen las cosas como queremos, no pasa nada. Respiramos hondo, dejamos el trabajo y mañana será otro día, ¿vale? Nunca recordar, ¿eh? Nunca el aprendizaje y el avance es lineal. Siempre van a haber picos altos y siempre van a haber picos bajos. El pico alto, motívate con él, el pico bajo, no te desmotives con él. Sí, déjalo y mañana seguimos, ¿vale? Patricia, ¿cómo saber que está bien emocionalmente? Un perro que está equilibrado emocionalmente sabe relacionarse con otros perros. No quiere decir que no tenga tensiones con otros perros, que juegue el factor hormonal ahí, ¿vale? Pero es un perro que sabe estar en cualquier lugar, aunque sin control de por medio, ¿vale? Es un perro que sabe estar en casa, es un perro que sabe estar en la calle, con otros perros, con personas, con niños, con coches, con motos, con... Es un perro que puedes llevar a cualquier sitio y no te da ningún problema. Es un perro que sabe estar tranquilo en cualquier lugar, sin que se ponga histérico por nada. Una cosa es que se ponga contento, una cosa es que se excite cuando está trabajando... Bueno, cuando puede estar trabajando o puede estar jugando, o viene alguien a casa, o viene algún familiar, o ve a alguien conocido y se excite, ¿vale? La otra cosa es sobre excitación y descontrol total. Entonces, un perro equilibrado es un perro que en la gran mayoría de ocasiones se sabe comportar, porque sabe estar tranquilo, esté donde esté. ¿Existe el perro perfecto? No existe el perro perfecto. ¿Casi perfecto? Sí, pero perfecto no. ¿Por qué? Porque puede haber un día una situación X, que a lo mejor el perro tiene una autitis de caballo y le ven a tocar los cojones al perro y el perro va a marcar. ¿Significa que el perro tiene un problema? No. Significa que el perro tiene un dolor en el oído, que lo único que le ha dicho a otro perro es no me toques las narices. Y eso es algo completamente normal. Y ahora aquí meto una cuña, no publicitaria, sino también por un mensaje que vi, que es que también mucha gente confunde marcaje con agresividad. Señores, el marcaje no es agresividad, el marcaje es comunicación. El marcaje, un perro que marca a otro perro le está diciendo, déjame en paz, aléjate, no quiero saber nada de ti en este momento. Si cortamos eso, cortamos una parte esencial de la comunicación del perro y entonces sí que puede derivar en agresividad porque hemos cortado la comunicación. ¿Vale? Entonces, ojito al loro con el tema de los marcajes. Saray, pues coldo es súper sociable en la calle con todos los perros, perros con otras personas y a veces sí se pone un poco pasado con la correa porque quiere libertad. Eso no es reactividad. Bueno, eso no tendría por qué ser reactividad. Poco a poco los perros con él en casa es no parar de inquieto, muy mal se porta. A ver, muy mal en casa, se porta muy mal en casa, habría que ver por qué se porta mal en casa. Enviame un email, Saray, porque aquí en todo lo que me has escrito no veo reactividad en un principio. Rebe M1, espero que no sea muy tarde ya. Muy buena, Rebe. Bueno, ya vamos a plegar, pero bueno, luego te miras el directo si quieres. Omar, ¿qué opinas del hecho de que el perro va dentro del auto y ladra a los perros que mira? Sin embargo, una vez abajo sin correa, convive sin problemas. Omar, es una situación muy normal porque el perro está en un sitio cerrado, un sitio cerrado... ¡Ay, que me he quedado sin la palabra! Cerrado y pequeño, ¿vale? Su territorio y ladra a cualquier intruso que pasa por ahí. Es una reacción completamente normal en un perro. Normal. El perro por instinto va a proteger su territorio. Su territorio en ese momento, su espacio en ese momento es el coche. Con lo cual, el perro, frente a cualquier estímulo que para él pueda llegar a ser una amenaza... Recordar que la amenaza para el perro puede ser real o imaginaria. No cal que sea real, puede ser imaginaria, pero para el perro es real. Cualquier persona es ¡guau, guau, guau! ¡Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí! ¿Qué pasa? Esto es como los típicos perros de chalet que están en la puerta, en la verja, ladran cuando pasa un perro y luego cuando termina de pasar se calla. O incluso con ese perro se ven fuera y no hay ningún problema. ¿El perro tiene un problema? No tiene ningún problema. El perro simplemente está en su territorio y está diciendo al otro ¡vete! ¿Qué ocurre? Que cuando pasa por delante de un coche o cuando pasa por delante de la casa, la persona con el perro o la persona simplemente o el perro simplemente pasa de largo. Pero el perro no entiende qué pasa de largo. El perro que está en el coche entiende que ladro, ladro, ladro y la persona se va. Con lo cual se autorrefuerza y dice ¡guau! Ya sé cómo quitar a las personas del medio, que es ladrando. Entonces ladro, 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 la persona se va, la persona no se va porque el perro ladra. La persona se va porque sigue su camino. Pero para el perro es ladro, ladro, ladro y la persona se va. Entonces ¡guau! Yo aquí esto me lo voy a proteger y todas las personas que pasan por aquí voy a ladrar para que se vayan. Y como se autorrefuerza porque le sale bien, no hay ningún problema. ¿Significa que el perro tiene un problema con personas? No. El perro una vez sale de su territorio es un ser sociable. Pero dentro de su territorio es un perro que protege simplemente con la alarma del ladrido. Que no tiene por qué derivar en agresividad eso. Hola Javi, ¿qué tal? Coqui, cierto, son el día y la noche. La pequeña no sabe gestionar y se frustra. Espero conseguir poder ayudarla. Seguro que sí, Coqui. Es cuestión de trabajarlas por separado, cada uno a su ritmo. Araceli, ¿ahora dónde puedo informar? En la Academia de los Cursillos. A ver, espera, eh. Voy a ver si pongo... Te voy a poner el enlace aquí. Te pongo el enlace aquí, ¿vale? Y aquí tienes toda la información. Cualquier duda me comentas. Carmen, ¿ya hay días de tierra a trágame? Sí, siempre hay días de tierra a trágame. Eso no nos lo quita nadie. Adela, muy buenas. Paulín, en el caso de que sea por hormonas no hay forma de solucionarlo con todos los demás perros. Es buenísimo, pero con los no castrados más pequeños que los ataca con mucha agresividad. A ver, aquí dices que es no castrados y pequeños. Aquí habría que ver, porque el tema de la agresividad es delicado en el sentido de que los perros también generalizan. Entonces, habría que ver si es. Porque ahora cuando has dicho pequeños me ha saltado otra alarma. Habría que ver si esa agresividad que dices que tiene es por hormonas o es depredadora, porque es un perro pequeño que corre, que te corre, que te corre, que te corre. Y eso despierta el instinto depredador del perro. Entonces, hemos de evaluar muy bien las situaciones, hemos de observar muy bien, ver qué patrones tienen en común todo, para saber si realmente es un tipo de agresividad o es otra. ¿Vale? La manera de trabajarlo, de solucionarlo, trabajando con el perro. Yo con problemas de agresividad no trabajo a distancia. Es una línea roja que yo tengo y porque la agresividad es muy delicada, no es lo mismo que la reactividad. La reactividad, yo he trabajado en muchos casos de perros reactivos online y han mejorado al 80%. Y luego hay que seguir trabajando, evidentemente. Pero en los casos de agresividad no los hago online. ¿Vale? Entonces, si tienes un problema de agresividad con tu perro que ataca, busca un profesional de tu zona o de tu país o de tu ciudad que te pueda ayudar de forma presencial. ¿Vale? Sister, Adela, me cachis, María, desconocía lo que acabas de comentar del marcaje. Sí, es un desconocimiento muy frecuente, María, y es un desconocimiento muy, muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué digo peligroso? Porque se tiende a reñir al perro cuando el perro marca. ¿Vale? Aquí también distinguiría marcaje humano es marcaje a perros. Cuando digo de marcajes, hablo a marcajes entre perros. ¿Vale? No hacia personas. De personas es otra cosa diferente. Pero marcajes entre perros es comunicación. Entonces, entre personas también es comunicación, pero hemos de poder ponerle remedio. No reñirle, sino entender qué pasa para poder trabajar ese problema por el cual nos marca. Pero en el caso entre perros, si tú tienes a tu perro y viene otro perro que quiere montarle, por ejemplo, que quiere montarle constantemente y tu perro se rebota y le da un bufío con un marcaje, el problema no es de tu perro. Nunca el problema es del perro que marca. ¿Vale? Entonces, ojito con esto. El marcaje es, déjame en paz. Dame mi espacio. ¿Vale? No me gusta lo que estás haciendo. Eso es el marcaje. Entonces, mucho cuidado con reñir estas cosas y con querer cortar estas cosas en el perro. Porque estamos cortando, como insisto, en una parte fundamental de la comunicación del perro previa a una agresión. Si cortamos la comunicación vital, el perro se va a saltar esto porque no le sirve de nada y va a pasar de señales sutiles del lenguaje corporal que muchas veces ni nos damos cuenta, directamente a la agresión. Entonces, ojito, ojito, ojito con ese tema. ¿Vale? Saray, déjame ver los vídeos, te los mando y ya te cuento un poco. La dirección, la de Info. Saray, info.instituto.coche.com Celeste, mis contracturas musculares van a más, mi lique es miedosa y cuando esto está insegura, ladra y tira un montón. Solo si tiene algo en la boca se siente segura. Bueno, aquí estábamos hablando, Celeste, de un caso de un perro reactivo con el factor detrás de la inseguridad. ¿Qué tenemos que trabajar aquí? ¿Tenemos que trabajar la reactividad? No, tenemos que trabajar la inseguridad. Porque la reactividad está motivada por la inseguridad. Entonces, vamos a trabajar esos miedos para que el perro gane seguridad en sí mismo y no encuentre la respuesta a su miedo con el ladrido y con la excitación. ¿Vale? Para que se pueda autocontrolar, se pueda autogestionar esa emoción que tiene, pero para eso hemos de ayudarle a que gane seguridad en esos escenarios, en esas situaciones en las que está insegura. Y esa herramienta que tienes de si tiene algo en la boca te puede servir para determinadas situaciones en las que a la perra le cueste gestionar ese momento. Pero, no tenemos que olvidarnos de que eso no tiene que ser un recurso definitivo, porque es como taparle la boca, ¿vale? ¿Ella se siente segura? Sí, vamos a utilizar eso para trabajarnos las situaciones. Pero luego tenemos que ayudar a la perra para que aún sin llevar esto que le proporcione seguridad, la seguridad se la proporcionemos nosotros. ¿Vale? Dicho esto, nos vamos que ya son casi 45 minutos. No quiero hacerlo más largo porque lo quiero subir al canal de YouTube y si pasa de la hora no me deja. Entonces, y también va a pesar mucho y va a ser muy agobiante en mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que haya aclarado algo, aunque sea mínimo el tema este de la reactividad y la agresividad. Recordad que no es lo mismo agresividad que reactividad. Un perro reactivo puede derivar en una conducta agresiva si no sabemos trabajar la reactividad y los niveles de frustración y de sobreexcitación y de sobreemoción, ¿vale? Pero un perro agresivo, normalmente el 99,9%, insisto, por no decir 100 por precaución, no muestra ningún tipo de conducta reactiva. Porque además, normalmente las conductas agresivas de los perros, normalmente son esas conductas naturales motivadas por instinto. Puede ser algunas patológicas o comportamentales, pero son menos frecuentes, digamos. Lo que pasa es que como englobamos todo en agresividad, pero a veces simplemente, por ejemplo, agresividad depredadora. La agresividad depredadora no es un problema de comportamiento, es un instinto. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar e intentar derivar ese instinto. Pero no es un problema de comportamiento. Hay problemas de comportamiento que los califican, o sea, hay, esto sería para otro vídeo. Hay situaciones que calificamos como problemas de comportamiento cuando son conductas normales del perro, pero que no las entendemos y en sociedad o en grupo o con más personas o perros, pues es un problema. Pero es un problema la situación, no es un problema esa reacción del perro. ¿Entendéis? ¿Significa que no hay que trabajarla? Sí, hay que trabajarla, pero no hay que trabajarla como un problema. Hay que trabajarlo como lo que es, que es un instinto que tiene el perro que tenemos que saber canalizarlo de alguna manera. Y ya nos vamos, ¿vale? Hola David, Sandra, hola, creo que no habéis podido reaccionar por mi culpa, intento darles de comer separadas, pero la mastina en cuanto me... Aquí hay que trabajar mucho, Sandra, el autocontrol, ¿vale? Esto no sería reactividad, sería más bien una conducta agresiva, pero tienes que trabajar muy bien con ella el autocontrol con respecto a que tu otra perra pueda comer a una distancia en la que no motive. También habría que ver por qué, si es competencia, es protección de recursos, o sea, cuatro líneas de un párrafo no me da para evaluar un caso, ¿no? Pero así, a grosso modo, habría que ver si es protección de recursos, si es... Ay, lo que te acabo de decir, que se me ha ido la perola. ¿Vale? O sea, si es falta de autocontrol, si es posesión... Saray, besitos, Coqui, besitos también, toda la razón, muchas veces no se permiten el mínimo de comunicación. La comunicación es fundamental, si no hay comunicación es cuando vienen los problemas, siempre. María, gracias a ti, Carmen, gracias a ti, Ana más, Carmen, Corba, Patricia... ¿Puedes ser agresivo solo con perros? Sí, claro. La agresividad es muy amplia, es muy amplia, muchísimo, pero muchísima. ¿Vale? Entonces, ¿puedes ser solo con perros? Sí. ¿Puedes ser solo con niños? Sí. ¿Puedes ser solo con gatos? Sí. O sea, la agresividad no tiene por qué ser a todo. La agresividad puede ser a una sola cosa. De hecho, suele ser a una sola cosa, normalmente. Luego, hay agresividad, depende de qué instintos, que puede ser hacia cualquier cosa. Pero normalmente es hacia un objetivo. ¿Vale? Gracias a vosotros, Guadalupe, Adela, Mónica, un perro con epilepsia... Un perro enfermo con epilepsia hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ver si está bien, si tiene medicación o no tiene medicación, qué nivel de epilepsia tiene o qué gravedad de epilepsia tiene. Porque aquí es importante trabajar muy bien las emociones y sobre todo que el perro no se estrese y no llegue a la frustración. Importantísimo en un perro con epilepsia, ¿vale? Porque el estrés puede derivar en un episodio. Hola, Andrix. ¿Cuándo vas a hacer protección de recursos con solo algunos perros? Bueno, pues entonces tiene agresividad por protección de recursos. Entonces tienes que trabajar la protección de recursos. O sea, la agresividad es muy amplia. Hay muchos factores de la agresividad. Muchísimos, muchísimos. Pero muchísimos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿eh? Ahora que tengo aquí la chuleta de los instintos. La agresividad puede ser derivada de instinto maternal, sexual, de caza, de presa, de juego, de fensa, de guarda. Y luego además está la protección de recursos. Está la protección de territorio. O sea, hay un montón. En el curso de agresividad los explico todos uno por uno y de forma detallada. La agresividad por protección de recursos para mí es la más delicada, la más complicada y la más difícil de trabajar. Sobre todo, una cosa es que tenga protección de recursos y otra cosa es que ya haya llegado a la agresión en la protección de recursos. Como haya llegado a la agresión física, ahí tenemos un problema muy gordo. Le cuesta. Sandra, muchas veces no tenemos vídeo, en este caso. Patricia, me encanta todo. Bueno, gracias a todos vosotros. Se pone como un hermoso cuando veo un perro por la calle. La mayoría de la gente con perro huye de estos, con los perros, con pocos que se ha acercado, ha acabado jugando. Claro, ahí está uno de los problemas, Lourdes, que con esa reacción mucha gente lo confunde con agresividad, entonces no permite la socialización. Entonces, ahí tienes que hacer un muy buen trabajo de gestión para poder, y puedes empezar con perros que tú conozcas, con personas que tú conozcas, ¿vale? Para poder hacer esos acercamientos de una forma pausada, de una forma muy autocontrolada, gestionando muy bien las distancias y para luego extenderlo a otros perros desconocidos, ¿vale? Adela, vale, sí, porque es un tema delicado. Sandra, me está empezando a asustar, ya que hay un bebé en casa y no quiero que haga lo mismo con la peque. Pero, como tenga un hueso en la boca y pase la... Sandra, porque estaba buscando tu primer mensaje, que es el tema de lo de que se pelean, que la bastina va. Sí, trabajalo ya, trabajalo ya, no te duermas, ¿vale? Trabaja eso ya con la bastina y sobre todo con una bastina, ¿vale? Mucho cuidado porque las bastines son muy protectores, son muy, muy protectores. Un bastín te puede dar mucho problema y si tienes que comportamiento, así que... No te duermas y trabajalo desde ya, porfa. Y si ves que tú sola no puedes, buscan profesionales de tu zona, que seguro que hay. Y de verdad, no escatimes en esto porque un bastín es un perro grande, es un perro muy grande con una boca muy grande, con una potencialidad muy grande, ¿vale? Entonces, vigila estas cosas, vigila estas cosas. No podemos, cuando un perro da señales de agresividad por algún lado, tenemos que atajar el problema de inmediato. Pero de inmediato, me da igual que sea pequeño o que sea grande, evidentemente contra más grande, más problema tenemos. Porque más peligro hay. No tiene por qué derivar en peligro si trabajamos con él. Pero frente al mínimo síntoma, hay muchas personas que dejan pasar los síntomas porque parecen leves y luego solamente llama cuando el problema es gordo. Pero muchas veces cuando el problema es gordo, es tan gordo que o bien no se puede solucionar, o bien no se puede solucionar en la casa, o bien el trabajo es muy costoso en tiempo, en dinero, en energía, en todo, ¿vale? Entonces, cualquier mínimo aviso que te dé el perro a ti y a cualquier persona, cualquier mínimo aviso que dé el perro que pueda derivar en una conducta de agresividad, por lo que sea, por un juguete, por comida, por una manta, por el sofá, por la cama, por la correa, por lo que sea, me da igual lo que sea, al mínimo síntoma que veáis que haga el perro, trabajarlo de inmediato. No esperéis a que os muerda, no esperéis a que se os lance, que me he encontrado un montón de casos de este tipo, ¿vale? ¿Cuándo se empezó a ver las señales? Hace dos años. ¡Hostia! ¿Y has esperado dos años? ¿Sabes? Porque fíjate en dos años lo que da para que el perro integre esa conducta como respuesta a una, insisto, ¿eh? Una amenaza real o imaginaria para el perro, pero que para el perro es real. Entonces, no esperemos dos años en trabajar una conducta agresiva porque no ha llegado a morder, pero nos gruñe o se nos lanza y nos marca. Vamos a trabajarlo desde el principio. Contra más tiempo esperemos, más problemas vamos a tener. ¿Vale? Hoy, hoy, precisamente hoy he hablado con una persona, que me ha llamado una persona, que tiene un perro que ya ha mordido a siete personas. Entonces, ¿por qué? Y digamos que tiene el perro desde hace un año y desde este año aquí es cuando ha ido a un aumento esto. ¿Vale? Sí que es cierto que esa persona contactó con un profesional y pasa que estaban trabajando simplemente obediencia. Y frente a estas cosas, la obediencia no vale una mierda. Perdona que os diga. Hay que trabajar otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajando muchos meses la obediencia y trabajar lo otro, el problema se ha incrementado. ¿Por qué? Porque no estaban trabajando a la base. Entonces, ese perro en concreto, por lo que me ha contado, que tenemos que empezar a trabajar, tiene un problema de falta de autocontrol y de gestión emocional brutal, pero brutal, y tiene un nivel de frustración muy alto. Claro, no podemos trabajar obediencia si un perro tiene un nivel de frustración alto y no tiene nada de autocontrol y gestión emocional. No podemos, porque estamos perdiendo el tiempo. Un tiempo precioso para evitar que el perro se autorrefuerce con agresiones. ¿Vale? Entonces, ojito con estas cosas, de verdad. Y ya nos vamos, porque vamos a llegar a la hora y si no, luego me mata YouTube. Otro video de agresividad. Bueno, ya veremos. Acá a mediodía, acá no. Patricia, aquí ya es la hora de cenar. Otro día, o si no te digo, si te interesa mucho el tema de esto, de verdad, mírate el curso de la agresividad que hay en la academia. La academia está tirada de precio. O sea, no vais a encontrar formación como la que encontráis ahí dentro por el precio que tiene ridículo. Porque por menos de 30 euros en un mes puedes hacerte un montón de cursos. Entonces, es que aunque estés 3 meses o que estés 6 meses, aunque estés un año, aunque estés un año, lo que pagas en un año no vale lo que hay. O sea, está tirado con lo que hay ahí. ¿Vale? Nos vamos a ir, ¿vale? Ha sido raro porque fue de un día para otro hace dos semanas que empezó. Pues, Sandra, no te... O sea, empieza a trabajar desde ya. ¿Vale? Ven, me ayuda mi chico ya que con él no se porta tan agresiva. Vale, pero el tema es ¿qué pasa cuando no está tu chico? Patricia, ¿qué opino de los bozales? Los bozales son imprescindibles en el caso de seguridad con un perro agresivo, claro. Con un perro con conducta agresiva tenemos que tener seguridad para poder trabajar con él. y el bozal es una buena herramienta, pero el bozal lo tenemos que poner y tenemos que trabajar con él para que tenga una buena asociación. No se os ocurra comprar el bozal, ponérselo y empezar a trabajar con él. Porque al problema que ya tenía le vas a sumar la frustración del bozal. Adela, ese hostia te ha sido del alma. A veces me salen unos tías, unos del alma que da gusto. Sandra, ¿Segue conmigo, la alana es protectora y la casa incluso por hace poco tiempo y ahora lo quiero solucionar porque un bocado de una mastina de 50? Sí. Primero porque es una mastina de 50 kilos. Segundo porque tienes la bebé que no tiene por qué haber ningún problema, pero recordar que el tema de la agresividad se puede generalizar. Se puede, no, se generaliza. Y luego también está el tema del perro pequeño. Que un perro de mastín y un perro pequeño quien tiene las de perder es el perro pequeño. Entonces vigila porque me he encontrado con casos y mira, no hace mucho de un caso. Lo mismo, mira, una familia con un mastín, una mastina, joven, ¿vale? Pero que ya daba señales de problemas de gruñir y de ponerse farrucota, ¿vale? Y avisar, ojo que el mastín, ojo que el mastín. Perros de raza pequeña, también en la casa. ¿Qué pasó un día? Que por H o por B, ¿vale? El mastín cogió al perro pequeño y lo dejó herido de gravedad. Así que, afortunadamente, el pequeño salió, salió, salió bien. Tuvieron que, bueno, tuvo que estar, tuvo que estar ingresado porque le perforó el cráneo. Así que, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con estas cosas, ¿vale? Creía que era hambre y por más que le doy... No tiene nada que ver eso con el hambre. Nada que ver eso con el hambre. Iván, buenas, Patricia, ¿cómo se hace una buena colaboración de bozal? Es que no me voy a poner ahora a explicar el tema del bozal porque no es el tema del vídeo, ¿vale? Pero tienes que positivizarlo, tienes que hacerlo con paciencia, con cuidado, en el sentido de que cada vez que el bozal tiene que separar al perro una buena experiencia. Y si no es buena, como mínimo neutra. Lo que no puede ser nunca es mala, ¿vale? Entonces, el bozal hay que acostumbrarlo de muy a poco a poco. Y no es por eso, pero en la academia tienes un vídeo donde explico cómo acostumbrar a un perro al bozal. Al bozal, a transportín, pasar varios perros a la vez, el quieto, el suelta... Hay un curso de entrenamiento general donde explico todas estas cosas y para poder hacerlas con sumo cuidado, ¿vale? Pero digo, es poquito a poquito, es poniéndolo, premiándolo, poniéndolo, premiándolo, no dejando que se llegue a incomodar mucho. Es fácil, pero tenemos que hacerlo poco a poco en función de como veamos que el perro se incomoda o no se incomoda. Nunca forzar, ¿vale? No hay que intentar forzar, hay que dejar que el perro sea él quien meta la nariz en el bozal en vez de ser nosotros quien le metemos el bozal en la nariz porque eso va a crear mucha resistencia y eso va a crear tensión, ¿vale? Sandra, me pongo con ello ya que tiene un año la mastina y no quiero que haga daño a nadie ya que encima no voy a venir. Sandra, si tiene un año ponte ya, ya, porque la perra acaba de entrar en la adolescencia y es ahora cuando empiezan los retos entre los perros y es ahora cuando empiezan los problemas. Los problemas no vienen desde cachorro, o sea, no vienen en la etapa de cachorro. En la etapa de cachorro podemos olernos cosas, pero donde está el verdadero, donde tenemos que hacer hincapié es en la adolescencia y ahora es donde tienes que trabajar con ella porque si ahora dejas que esta conducta crezca, tendrás un problema grave, ¿vale? no te queda asustar, pero yo todo comportamiento que deriva en agresividad de un perro grande y hay un perro pequeño y hay encima críos pequeños y con cuidado, ¿vale? ¿Se puede trabajar? ¿Sí, ¿se puede solucionar? ¿Sí, ¿se puede convivir con ella? Sí, pero hemos de trabajar con ella, ¿vale? ¿Cómo entró a la academia? ¿Cuál es la página? Patricia, he puesto la página ahí arriba, la pongo aquí otra vez. Tienes dos maneras de entrar por suscripción o bien mensual o bien trimestral, la que tú elijas y una vez entras tienes acceso a todos los cursos de inmediato, ¿vale? Gracias, te haré caso y recomendaré y gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias a vosotros porque a mí cuando os conectáis vosotros y lo que me estáis diciendo es que queréis aprender, con lo cual a mí toda persona que quiera aprender a comunicarse con su perro y a estar mejor con su perro, bienvenido, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es que todos tengáis, o sea, no quiero que dependáis de profesionales para estar bien con vuestros perros, sino quiero que aprendáis evidentemente de profesionales, pero no para estar toda la vida dependiendo de un profesional, sino para que tengáis vosotros las herramientas necesarias internas y el conocimiento para hacerlo vosotros, ¿vale? Porque un perro, podemos prevenir muchos problemas de comportamiento, podemos prevenir todos los problemas de comportamiento si tenemos el conocimiento necesario para poder aplicarlo con nuestros perros y que suba el perro de una manera equilibrada, ¿vale? Dicho esto, ya está, mil besitos, al final llegamos a la hora, 59 con 22, 23, muchas gracias por estar por aquí, seguiré haciendo, de vez en cuando haré algún vídeo, depende de cómo, cómo vea el tema, de cualquier cosa que veo que se necesita un refuerzo y lo dicho, quien quiera incrementar más sus conocimientos y aprender más, tenéis la academia a un acceso súper económico, tenéis el podcast y tenéis el canal de YouTube, ¿vale? Un besito, cuidaros mucho y buen fin de semana si no nos vemos mañana. Chao.